En tanto, la Cámara Civil y Comercial del Distrito aplazó para este jueves el conocimiento de solicitud del levantamiento de embargo de los equipos de música del artista Ricardo Arjona, quien fue demandado por el empresario Félix Cabrera por incumplimiento de contrato. El nuevo aplazamiento se produjo a los fines de que se produzca una comunicación recíproca de documentos. Se recuerda que el reconocido artista realizó recientemente un multitudinario concierto en el país, tras el cual enfrenta la litis judicial.